Agradezco muy especialmente al CTA y a todo su equipo de trabajo por esta invitación de poderlos acompañar hoy en el día. Entonces en esta primera parte, como les decía, vamos a hablar entonces de la parte técnica y la agenda que les voy a proponer es la siguiente. Primero vamos a hacer una mirada práctica de lo que son los sistemas de gestión en seguridad y salud en el trabajo, algunos conceptos metodológicos y una mirada práctica sobre algunos conceptos de definiciones, sobre lo que es riesgo laboral, accidente de trabajo y enfermedad laboral específicamente. Y luego vamos a mirar algunos principios en la prevención de riesgos laborales, basándonos principalmente en los primeros cinco, digamos, principios que propone la OIT como centro de referencia internacional frente al tema de la gestión en riesgos laborales. Iniciando con el tema del sistema de gestión en el trabajo, pues es importante empezar hablando de qué es un sistema, ¿cierto? Debemos considerar que un sistema con una mirada holística a nivel de gestión empresarial es una interacción de elementos que son independientes pero que al relacionarlos en una forma estructurada y coherente nos permite alcanzar los objetivos que se propongan en un proceso determinado a nivel empresarial. Un ejemplo puede ser definir desde una política de seguridad y salud en el trabajo, cómo llegar a establecer todos unos resultados que uno puede esperar a través de unos objetivos muy claros y muy precisos, específicamente en el tema de sistema de gestión, por ejemplo, en seguridad de salud en el trabajo. Cuando hablamos de la gestión, obviamente estamos hablando de una administración de esos recursos del sistema, ¿cierto? De la integración de todos los procesos bajo cualquier herramienta metodológica que esté ya validada. Ustedes, la mayoría, han trabajado ya con en planta, tengo entendido que trabajan y conocen muy bien el programa, es una herramienta muy importante con la que ustedes están familiarizados obviamente es todo lo que tiene que ver con el ciclo PHA, ¿cierto? El planear, el hacer, el verificar, el verificar, el actuar. Yo pienso que es un muy buen ejemplo metodológico de hacer una administración organizada, coherente, de todos los recursos disponibles para alcanzar la gestión en el tema específico. Bien. En esta orden de ideas, es importante tener claro cuáles son los propósitos y las características que debemos tener siempre frente al tema de sistemas de gestión en seguridad y salud en el trabajo. Antes de esto quisiera mencionar por qué seguridad y salud en el trabajo. Ustedes recuerdan, y si miramos un poco el contexto jurídico, sin entrar en detalles, porque con la doctora Natalia lo van a ver muy bien, desde la Ley 100 y desde el Decreto 1295 de 1994, nosotros reforzamos el concepto de programas de salud ocupacional y así veníamos trabajando tradicionalmente, hasta que posteriormente con la Ley 1562, con unas características que se tuvieron en cuenta en el análisis nacional por una revisión que hizo muy juicioso el Gobierno frente al contexto internacional, se vio que la importancia en el alcance que teníamos con los programas de salud ocupacional debían migrarse metodológicamente y migrarse a sistemas de gestión, porque realmente la importancia del trasfondo que tenemos en este asunto es que en el tema empresarial lo que nos interesa más es la seguridad en el trabajo, más que la salud en primera instancia. La salud debemos entenderla como una consecuencia obligada y directa si estamos haciendo un trabajo seguro. La seguridad cobra una importancia vital en el sistema de intervención. La salud, como les digo, ya no es que tome un segundo plano, es igualmente importante, pero ya es una consecuencia directa de una intervención en seguridad a nivel de la empresa. O sea que el papel protagónico lo tiene el tema del control preventivo en el ambiente laboral, trabajar con seguridad. Y como les digo, la salud es una consecuencia obligada directa. Entonces, con ese fondo importante es que se justifica realmente que migremos a sistemas de gestión en seguridad y salud en el trabajo. Y otro aspecto fundamental es que debemos tener en cuenta que el mejoramiento continuo es un tema de la dinámica propia. Es decir, cuando hacemos intervenciones en seguridad y salud en el trabajo, el ambiente es dinámico y la situación permanentemente es cambiante. Por lo tanto, la gestión debe tener siempre una vigilancia permanente del mejoramiento continuo, como les digo, por ejemplo, a través de la herramienta de ciclo PHBA. ¿Qué propósito tenemos inicialmente? Definitivamente es fundamental que identifiquemos y controlemos específicamente el riesgo a nivel laboral. Y muy especialmente en el riesgo, el factor que hace que ese riesgo se vuelva importante en un momento determinado. De ahí la importancia que definamos, la prevención de que ese riesgo se convierta en un factor peligroso para el trabajador. Si tenemos que trabajar con factores de riesgo, porque tenemos materias primas que no podemos cambiar en un momento determinado. Poníamos un ejemplo y en la mañana hablábamos del asbesto, que el asbesto es, por sí, es muy peligroso como asbesto, pero el tema no es el peligro de el asbesto, sino la condición en la que yo estoy manipulando el asbesto. ¿Cierto? No es peligroso el martillo. Lo peligroso es la condición en que yo utilizo el martillo. Si el martillo está deteriorado, tiene un mango inadecuado y yo levanto y lo tiro hacia atrás, le pego al vecino, peligrosísimo el martillo. Pero ese martillo porque está en una condición puntual. Entonces, con el asbesto nos pasa igual. Yo decía, por ejemplo, y hacemos la siguiente reflexión, sin el asbesto no pudiéramos tener pastas para frenos de vehículos. Y nosotros no pudiéramos vivir sin pastas de freno de vehículos, ¿cierto? Si las tuviéramos que hacer en otro material más resistente, que nos aguante la alta temperatura que tiene la fricción de una pasta de freno y las hiciéramos, por ejemplo, en un material resistente como el asbesto, que es el titán, saldría más costosa la pasta de freno que el mismo vehículo. Conclusión, tenemos que seguir trabajando con el asbesto. Yo pienso que el tema es enfocarnos al cómo lo manipulo para evitar que se me convierta en un riesgo peligroso para la salud. Entonces, es un principio que hay que entrar a trabajar con un enfoque preventivo y con una mitigación en lo que conocemos en seguridad y salud en el trabajo, como controlar en la fuente, en el medio y administrativamente. Y el factor de riesgo para que ese riesgo como tal no se nos vuelva peligroso. Otro elemento importante es hablar de cómo debo montar los sistemas de gestión. No existe una fórmula estándar o una solución estándar. Eso es una fórmula matemática. A más B igual a C. No. ¿Por qué? Porque la actividad económica caracteriza a una empresa. Los factores de riesgo están con una intensidad diferente en unas o en otras actividades económicas o simplemente están o no están presentes, dependiendo del tipo de actividad, por supuesto. Total que cuando yo tengo escenarios cambiantes, tengo que tener sistemas de gestión adaptados, adecuados a la necesidad puntual que tengo. Entonces, es otra característica importante que debe tener todo sistema de gestión. El nivel de desarrollo de un sistema de gestión dependerá, obviamente, de la línea basal que tenga la empresa y de la experiencia que tenga la organización. Y esto incluye conocimientos, recursos, disponibilidad de presupuestos, etcétera, etcétera. Entonces, yo iré montando un sistema de gestión de tal forma que le pueda ir dando respuesta, sobre todo a las exigencias de norma, en una forma, digamos, priorizada. Y que cuando tengo limitación en los recursos, con mayor razón debo priorizar muy bien y orientar muy bien mis recursos para cumplir con la normatividad y no poner en riesgo la viabilidad de la organización por no cumplir con una normatividad, como vamos a ver más adelante. Cuando yo hago gestión en seguridad y salud en el trabajo, tengo unos resultados que yo esperaría obtener, unas metas a las que yo quiero llegar. El propósito fundamental es tener calidad de vida en el ambiente laboral y productividad empresarial como propósito. Y como metas específicas para alcanzar ese propósito, yo tengo que tener en cuenta, uno, control total de pérdidas. Ese término para ustedes, yo sé que ya es muy familiar, ¿cierto? Cuando hablamos en forma integral del control total de pérdidas, no estamos hablando de pérdidas humanas, estamos hablando de pérdidas de materia prima, estamos hablando de pérdidas de imagen de la organización, de credibilidad nacional e internacional, etcétera, etcétera, ¿cierto? De credibilidad ante el cliente. Entonces, el control total de pérdidas tiene un concepto integral, holístico, bien interesante, que no podemos perder de vista. Otro resultado esperado, por supuesto, es el mejoramiento continuo, ¿cierto? En la calidad de todos los procesos que yo tenga, sean bienes o servicios, dependerá del tipo de actividad económica, debo tener presente que un resultado que yo espero es cada vez ser mejor, mejor, mejor en lo que hago y caracterizarme por esto. El sistema de gestión debe apuntarle a esto, desde la seguridad y la salud en el trabajo. Obviamente la optimización de los costos directos e indirectos, ¿cierto? Tenemos que tener en cuenta que por cada peso de inversión de costo directo, en seguridad social, en afiliación al sistema. En intervención tenemos aproximadamente 53 pesos de costos indirectos, que muchas veces no están cubiertos o la gran mayoría de veces no lo están. Y que los costos indirectos deben entenderse como aquellos costos que no son ni asegurables y muchas veces no son considerados o predecibles, pero que sí los podemos minimizar con una gestión adecuada. Yo estoy hablando de costos de demandas, estoy hablando de costos de pérdidas de materias primas, hablo en el caso del ausentismo laboral de reemplazar manos de obra con gente que está por fuera, etcétera, etcétera, que eso me genera un sobrecosto en el producto que yo a veces no lo estimo y que nos puede dar directamente en el PIG, en la productividad de la organización y llevarnos a generar servicios o bienes más costosos y nos llevan a ser poco competitivos ante la competencia, ¿verdad? Y estamos en un ambiente de globalización, donde hacemos TLC permanentes con otros países, entonces el contexto se nos complica. Entonces es muy importante que tengamos esa optimización de costos para poder ser competitivos. Otro aspecto importante, fundamental, el control del ausentismo. La presencialidad laboral, es muy importante que la vigilemos. ¿Qué es presencialidad laboral? Si yo contrato 100 horas, hombre, mes, para trabajar dentro de un concepto de contrato de trabajo adecuadamente administrado, yo esperaría que esa persona trabaje las 100 horas para que la tenga contratada, ¿cierto? Saco obviamente las vacaciones, los permisos y las situaciones de ley, pero yo espero que el tiempo efectivo que yo contrato se ejecute en la actividad para que contrate a la persona. Pero cuando ya empiezo a tener ausentismos que me representan un 20%, un 30%, un 40% o hasta 50%, como hemos visto, donde la gente se ausenta por un tema de incapacidad médica, el tema es muy preocupante, porque yo pago 100 pesos y no me están retribuyendo sino 40 de trabajo. Entonces uno dice, por Dios, ¿qué debo hacer aquí? ¿Qué gestión tengo que hacer para motivar esa presencialidad y desmotivar el ausentismo? Alguien me levantará la mano y me dirá, pero es que el ausentismo, ¿cómo lo prevengo yo si alguien se enferma y le da una gripe? ¿Yo qué puedo hacer? Se ha visto y los estudios lo han demostrado que más del 60% del ausentismo se deriva de situaciones de clima laboral, de inconformidad con las actividades laborales que se están haciendo y la gente se está ausentando por un tema ajeno al tema médico directo, pero se está ausentando por un tema de incapacidad. Entonces si nosotros empezamos a controlar preventivamente esas variables, pienso que el ausentismo, o mejor dicho, la presencialidad laboral nos debe mejorar radicalmente. Bueno, no solamente el ausentismo a nivel de riesgo laboral, o sea, accidente de trabajo y enfermedad laboral, sino también el ausentismo por enfermedad común o enfermedad general. Cuando uno hace estudios estadísticos de cómo se comporta el ausentismo en las empresas, uno se encuentra que más del 70% del ausentismo es de origen común, enfermedad de origen común. Entre el 20 y el 30% es de origen laboral, donde la accidentalidad tiene un mayor peso que la enfermedad laboral. Entonces si uno hace gestión solamente en el riesgo laboral, el impacto que va a tener el ausentismo es mínimo. Entonces una primera reflexión frente al tema del ausentismo y de presencialidad es hacer gestión integral del ausentismo médico. Así yo no tenga la responsabilidad directa de vigilar los riesgos que no sean de origen común si debo favorecer ambientes laborales donde yo estudie cómo está el perfil sociodemográfico y médico de mi personal que trabaja en la empresa y montar programas de formación y de capacitación frente a los riesgos que más puedan afectar a mi población, así sean riesgos de origen común. No estoy queriendo decir con esto que en las empresas empecemos a hacer citologías a las mujeres o examen de próstata a los hombres, no. Si estoy diciendo es que miremos el perfil del comportamiento y empecemos a capacitar e informarle a la gente la importancia que periódicamente consulte a su GPS y se haga la citología o la mamografía, las mujeres o la próstata a los hombres, etcétera, etcétera. Y hacer una intervención con enfoque preventivo, pero en una forma integral. Esos son los planes de capacitación que deberíamos montar en las empresas. ¿De acuerdo? Bueno, eso como resultados esperados. Entonces cuando tenemos este contexto uno reflexiona y dice, bueno, si vale la pena o no vale la pena montar un sistema de gestión. Yo personalmente soy un convencido de que vale la pena hacerlo. Porque en la medida en que yo estoy haciendo prevención, como la palabra lo dice, la frase lo dice, es mejor prevenir que lamentar o curar, voy a tener un beneficio importante. Es bueno que repasemos un poco los conceptos de que son riesgos laborales, ¿cierto? Sobre todo a la luz de la ley 1562 del 2012. Que nos plantea que los riesgos laborales son aquellos accidentes, se nos incluye el concepto de incidente, ¿cierto? Y las enfermedades laborales que se deriven o se presenten como consecuencia no deseada de la actividad laboral. Bueno, quiero llamarle la atención un poco en el aspecto de incidente y es que tengamos en cuenta que la diferencia entre un accidente y un incidente es básicamente que en el accidente se involucra la lesión o el daño, la perturbación de la salud a la persona afectada. El incidente, que también es un accidente, no involucra este tipo de problemática. Entonces, a raíz de que esto ha venido, como es una dinámica, ha venido avanzando. Ya lo que se propone es, no solamente estudiamos accidentes con lesiones, sino estudiamos los accidentes, así no nos generen lesiones, pero que han sido graves para la empresa. Una gran pérdida de materia prima, un daño de una máquina costosa, un problema con la infraestructura, etcétera, etcétera. Es lo que conocemos tradicionalmente como los famosos cuasi-accidentes. Es que es importante que también los vigilemos porque de ahí aprendemos, o sea, tenemos posibilidad de estudiarlos y generar intervenciones para que no se vuelvan a repetir las situaciones. Está demostrado estadísticamente que un cuasi-accidente o incidente que no se controle, se repite con la posibilidad de que después de determinado número de veces va a llegar la CES y lo va a matar. Se habla de que más o menos 600 incidentes leves pueden convertirse en un accidente grave a través del tiempo. Son estudios que se han hecho y que se tienen ya debidamente identificados. Entonces, es muy importante que también vigilemos la incidentalidad o los cuasi-accidentes. Accidente de trabajo. Yo quiero poner aquí cinco conceptos rápidamente. No me quiero detener mucho en esto, pero validamos lo que se ha venido teniendo desde el Decreto 1295 y es el tema de suceso repentino que ocurre con causa o con ocasión del trabajo. Causa tiene que ver, como término jurídico, con lo que se relaciona, con lo que yo estoy haciendo, la labor para la que fui contratado. Y con ocasión es lo que se derive de la actividad laboral. Un ejemplo es el mensajero que en un momento determinado se accidenta haciendo su actividad de mensajería, eso sería por causa de su trabajo. Pero si se accidenta manejando una motocicleta porque se está desplazando de un sitio a otro haciendo su actividad, pues con ocasión de su trabajo le toca utilizar un medio de transporte. Y si se accidenta, pues con ocasión de su trabajo también se considera accidente de trabajo. La ejecución de las órdenes del empleador. Ahí hay un concepto de subordinación, el mero hecho de que yo le diga a una persona, hágame el favor de hacer esto y yo soy el representante del empleador o soy el empleador, automáticamente se crea, si sea verbalmente, el concepto de subordinación. Incluso para actividades particulares y personales porque la ley es muy clara. Entonces cuando tengamos personal a cargo, seamos muy cuidadosos que los ponemos o no los ponemos a hacer. Por eso es muy importante tener los manuales de funciones, los perfiles de los cargos y no movernos de ahí. Haceme el favor fulanito y andar al banco y me pagarse esta cuenta de servicios públicos de mi casa. Y la persona pues es mi jefe en bombas, ¿o no? Y sale y se va para el banco. Cruzando la calle se accidenta. Eso no es un accidente de trabajo. Claro que es un accidente de trabajo, pero es que no estaba contratado para pagar los servicios de la casa de fulano de tal. No, pero el jefe le dijo que lo hiciera y él cumplió con una orden del empleador. A eso es que se refiere el tema de órdenes del empleador. E incluso, si vamos allá, dice, así sea fuera del lugar y de los horarios laborales. Al mediodía cuando vas a descansar, entonces me haces esta vuelta y ¡pum! Entonces ahí tenemos una situación que nos puede generar el compromiso de lo que es el accidente laboral con todo lo que eso puede implicar. El traslado de los trabajadores siempre y cuando el transporte lo suministre el empleador. Aquí hay que decir una cosa importante y se refiere a aquel aspecto de que es el recorrido habitual, cotidiano, diario que yo hago entre mi vivienda y el sitio de trabajo y viceversa. Es lo que se conoce como, dicen los franceses, el accidente de itinerario, itinerer, que es el accidente que se presenta cuando la persona se está desplazando de su casa a su trabajo. Pero no podemos confundirlo con un segundo escenario y es, por ejemplo, la persona que sale de su casa, pero que es visitador o que sale directamente a visitar a un cliente, ya no es que esté saliendo y que el transporte lo dio o no lo dio a la empresa. No, porque desde que salió de su casa, salió por ocasión o causa de su trabajo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces el vínculo, si le llega a pasar alguna cosa, ya no es por la razón del traslado que esté haciendo entre la casa y el sitio de trabajo, sino que salió en misión a hacer una actividad. ¿Por qué les digo esto? Porque muchas veces le plantean a uno, es que el señor salió, iba para Bogotá y se montó en un avión de Avianca y ese avión no era de la empresa, el avión se cayó y entonces ese señor no tuvo un accidente de trabajo, es que el avión no era de la empresa. Ahí es donde está el error de apreciación. Desde que la persona salió de su casa, salió en misión, ya no importa el transporte, ya es una relación con causa, con ocasión del trabajo. ¿Estamos? Entonces solamente pues en esa condición puntual. El ejercicio sindical, tradicionalmente se ha considerado accidente de trabajo, lo que le ocurre a la persona así se encuentra en permiso sindical. La ley 1562 le agregó esta parte que está en negrilla y es que dice que siempre y cuando el accidente se produzca en cumplimiento de dicha función. Si él tiene un permiso sindical específicamente para asistir a un congreso, para ir a una actividad, etcétera. Y la persona se accidenta, sería considerado accidente de trabajo. Pero si la persona está en una actividad que no está relacionada con ese permiso, por lo menos por ley no sería un accidente de trabajo. Ya es un tema de demostrar si ha estado o no estado en representación, pero la ley es muy clara en eso. Y finalmente, la ejecución de actividades recreativas, deportivas o culturales por cuenta o en representación del empleador. Ustedes han oído hablar de la ley 50, que hay que dedicar unos tiempos mensuales para que la gente tenga bienestar social y se puedan dedicar a unas actividades. Me fracturo una mano, es un accidente de trabajo y la relación causa-efecto fue inmediata. Entré en contacto con el factor de riesgo y ahí mismo tuve la consecuencia. ¿Estamos? La enfermedad laboral tiene una característica y es que yo entro en contacto con un factor de riesgo, pero tiene que pasar un tiempo largo de exposición para que yo tenga el efecto o la consecuencia no deseada. Ejemplo, la exposición al ruido, al ruido industrial en una textilera, en una empresa metalmecánica, en una empresa de fundición. La persona no se protege auditivamente, se va exponiendo permanentemente al ruido y él no es que se acostó bien y se levantó sordo. No. La pérdida auditiva se va presentando a través del tiempo, la variable tiempo. Y a la vuelta de 15, 20 años, dependiendo de las condiciones de la persona, los niveles de ruido y las características fisiológicas del funcionamiento de ese oído, uno se enfermará más rápido, otro más tarde, pero a la larga todos perderán el oído. Entonces, ahí es donde está la diferencia entre el accidente de trabajo y la enfermedad laboral. Entonces, la variable tiempo que es muy importante. El Gobierno Nacional en Colombia, pues, el Ministerio del Trabajo tiene claro que periódicamente sacará las listas de enfermedades o las tablas de enfermedades consideradas en el país como laborales. El hecho de que exista la tabla de enfermedades laborales no quiere decir que una enfermedad que esté en la tabla necesariamente es de origen laboral. Dice que posiblemente es de origen laboral, si hay disposición a un factor de riesgo, pero hay que estudiar la relación causa-efecto. Hay enfermedades que sí están claramente demostradas. Si hay una exposición no controlada al asbesto, se puede presentar un mesotelioma. El mesotelioma es un cáncer de la pleura del pulmón. Y cuando una persona trabaja en ambiente con asbesto y desarrolla un mesotelioma, como dicen coloquialmente, póngale la firma. Sobre todo si el ambiente no estaba controlado. Por eso es que con el asbesto se ha peleado tanto de que es mejor reemplazarlo, porque es muy peligroso. Pero, repito, bien manipulado se puede trabajar con él. Entonces, hay que demostrar la relación causa-efecto. Entonces, esa tabla que saque el Gobierno Nacional, que la última que tenemos es el decreto 1477, a quien le interese investigar un poco, tiene un listado de patologías que son potencialmente de origen laboral en cierto tipo de actividades económicas, cuando hay presencia de determinados riesgos. Entonces, es a título indicativo para que las personas que trabajamos en el tema, sobre todo los médicos laborales, tengamos un referente de mirar cómo hacemos el protocolo de seguimiento de esas patologías que pueden estar en un momento determinado en alguna actividad económica. ¿Qué es interesante con la última tabla del 2014? Que incluyeron el tema de cáncer laboral o cáncer de origen ocupacional, que antes, en la tabla anterior, no la teníamos y se integró ahora porque es un tema que cada vez ha venido ganando espacio como enfermedad laboral. Sobre todo en aquellas empresas de productos químicos que tienen sustancias que están identificadas por los organismos internacionales de lucha contra el cáncer, como sustancias potencialmente cancerígenas o cancerígenas como tal, identificadas con ciertos productos. Entonces, ya están incluidas en la tabla y son objeto de vigilancia permanente por los sistemas de salud y los. Y las ARLs han ido asumiendo progresivamente el control de este tipo de situaciones. Otro factor de riesgo asociado con el cáncer es un factor de riesgo físico que es específicamente las radiaciones ionizantes principalmente y las radiaciones no ionizantes. ¿Cuáles son las unas y las otras? Las ionizantes son aquellas relacionadas principalmente con actividades como radiología, radioterapia, todo este tipo de utilización de equipos de diagnóstico muy utilizados en el sector hospitalario y en la salud que se nos convierte en un riesgo para el personal que trabaje con este tipo de aparatos. Y las radiaciones no ionizantes que están vinculadas con el cáncer es el sol, los rayos ultravioleta, sector agrícola, gente que trabaja expuesta permanentemente a la intemperie en cualquier tipo de actividad, no necesariamente agrícola. Si están expuestos, pues tienen un riesgo incrementado de una relación causa-efecto entre la radiación ultravioleta, el sol y un cáncer de piel, de piel. ¿Listo? Eso es como para poner un poco de ejemplo al respecto. Causas de los accidentes de trabajo. Básicamente tenemos dos grupos de causas fundamentales. Primero, los actos inseguros. Son aquellos que están relacionados específicamente con aquello que el operario no respete un estándar de seguridad, por ejemplo, o no utilice un elemento de protección personal. O no realiza mantenimiento de máquinas en forma adecuada, no las paran, no las desconectan o les hacen el mantenimiento y no les vuelven a poner las guardas y las ponen a funcionar sin guardas de protección. Todo ese acto inseguro que es del individuo es un grupo grande de causa de accidentalidad. La otra opción que tenemos como accidentalidad es lo que conocemos como las condiciones inseguras. Son aquellos defectos en el diseño, problemas de instalación inadecuada de equipos, máquinas en movimiento sin guardas de protección, etcétera, que en un momento determinado se convierten en un factor de riesgo muy importante para un atrapamiento, una lesión, una herida, una fractura, etcétera. Estos dos son las dos únicas posibilidades que tenemos de sufrir un accidente o una enfermedad laboral, un accidente de trabajo. Lo que sí hemos visto estadísticamente y que es muy importante que tengamos en cuenta, es que las causas inmediatas más involucradas con la accidentalidad son los actos inseguros. Es más, un tema de comportamiento del individuo en su puesto de trabajo. De cada 10 accidentes de trabajo, créanme que 8 están relacionados directamente con un acto inseguro. Entonces, no podemos argumentar. Es que la empresa es muy segura, tenemos todas las máquinas protegidas, aquí todo está muy organizado, aquí no se hacen horas estas para no exagerar el trabajo en la gente, aquí todo lo tenemos muy controlado. Con una persona que si no está bien capacitada, que si no tenemos estándares de seguridad o no los respetamos, se nos va a accidentar. No podemos bajar la guardia. ¿Estamos? Uno tiende a pensar que porque tiene la condición controlada, no hay riesgo. No se nos olvide el acto, somos humanos, los errores humanos o las fallas humanas, o no se respeta definitivamente el estándar. Otro aspecto importante que tenemos que tener en cuenta en las causas de la accidentalidad son las causas básicas o lo que conocemos técnicamente como causas mediatas. Son aquellas que yéndonos hacia atrás en un análisis de causalidad de un evento desfavorable, llámese accidente de trabajo, el por qué, por qué, por qué, por qué, me voy devolviendo, voy buscando la causa básica que me generó que finalmente se presentara ese tipo de accidente o de incidente. Deben ser identificadas y una muy buena forma de identificarlas es, por ejemplo, con esta herramienta que es lo que conocemos como el árbol de causas de problemas, que son herramientas que ya están identificadas, sino que se documentan al respecto cómo aplicarlas y le ayuda mucho a uno a identificar aquella causa básica que me generó el accidente. ¿Por qué es importante identificarlas? Porque definitivamente, en la medida en que yo me voy más hacia la raíz del problema que me causó ese accidente, finalmente, en la medida en que yo controle adecuadamente la causa más básica, entre más atrás solucione el tema causante, mayor seguridad va a tener de que la situación no se vuelva a repetir en un futuro. Y si no se vuelve a repetir en un futuro, no voy a tener más incidentes y más accidentes, entonces voy a tener controlado el problema en una forma adecuada. Bueno, la identificación del problema, por ejemplo, es el 50% de su solución, como dice la diapositiva. En la medida en que yo identifique muy bien el problema que tengo con una situación de incidentalidad o de accidentalidad repetitiva, en la medida en que yo identifique claramente el problema, puedo plantear muy bien la solución. Entonces, muchas veces, o la gran mayoría de las veces, lo que hemos visto es que la solución no fue adecuada es porque el problema estaba mal planteado. Entonces, intervinimos donde no era, o hicimos una propuesta de mejorar una situación que no tenía que ver con la realidad que causaba el problema. Es muy importante que no perdamos de vista este asunto de identificar muy bien la causa mediata para poder plantear bien el problema y la solución. Bien. ¿Por qué un sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo? ¿Por qué se justifica? En primer lugar, la calidad de vida. Indiscutiblemente, en la medida en que yo tenga empleados saludables y satisfechos, voy a disminuir mi ausentismo, voy a mejorar mi presencialidad laboral y obviamente voy a mejorar esta variable que tenga que ver con el ausentismo por causa médica. Entonces, se cae de su peso. La productividad, por supuesto, ambientes agradables, personal satisfecho y saludable, trabajando con convicción, es personal que va a ser mucho más productivo y la empresa va a ser, por supuesto, más competitiva. Ese es otro beneficio que justifica el montaje de un sistema de gestión. ¿Qué otros aspectos importantes? Control total de pérdidas. En la medida en que yo evito daños de equipos, en la medida en que yo evito que se me deteriore materia prima costosa, infraestructura, herramientas, etcétera, hago ese control total de pérdidas que va a ser directamente proporcional al beneficio. Entre más control total de pérdidas tengo, más competitivo y más productivo voy a ser y, por supuesto, voy a tener mayor nivel de retorno de mi inversión. La competitividad empresarial, ya les mencionaba ahora, los TLC, no solamente tenemos TLC con Estados Unidos, ustedes saben que TLC con otros países. Esto es un tema de dinámica permanente, el tema de la globalización de mercados, con el tema de la comunicación, las TIC, la informática, etcétera. Ya uno puede conseguir cualquier insumo, producto o servicio a nivel local, regional, latinoamericano o mundial. Ya es un tema de un clic y una tarjeta de crédito vigente. Entonces, ya uno, en ese sentido, las opciones son muchas y para uno poder estar en el mercado, pues tiene que mejorar la competitividad interna y un tema fundamental es el tema de los sistemas de gestión. Muy importante tener en cuenta no solamente la calidad del producto del servicio, sino también la importancia de los sistemas de gestión integrados. Ustedes saben que la integridad en la gestión no solamente tiene que ver con la calidad del producto y con la calidad ambiental, sino también con la calidad en la seguridad y salud en el trabajo. Hay muchas empresas y muchos consumidores, sobre todo en los países más desarrollados, que lo primero que se preguntan es, estos par de zapatos que voy a comprar, ¿quién los hizo? ¿Y esa empresa que los hizo, los hizo con buenas condiciones laborales de los trabajadores o son aquellas condiciones perversas y paupérrimas a las que hemos estado acostumbrados en algunos países del mundo? Porque si es así, yo a esa empresa no le doy permiso de vender en mi almacén o no le compro. Y eso es una cultura que cada vez va tomando más fuerza. De pronto, no tanto a nivel regional, pero sí a nivel de los países más desarrollados, uno lo ve muy marcado y muy presente en las culturas. Está, por ejemplo, la producción verde. Hay empresas que en productos alimenticios no compran ningún producto que sea derivado de manejo con agroindustriales, con pesticidas, etcétera, sino que esa producción limpia con abonos orgánicos, etcétera, y es lo primero que le da la prioridad y es la variable fundamental por encima del costo del producto, muchas veces. Entonces, todo eso hay que tenerlo presente como un beneficio de un sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. Y por último, obviamente, el tema que tiene que ver con el bienestar y la responsabilidad social. Esto es otro tema que hemos venido cada vez desarrollando más, que es las empresas que se organizan y se proyectan con beneficio hacia la comunidad, por lo menos en primeras etapas hacia la comunidad, que directamente está vinculada a familiares y todo el entorno que tiene que ver con las personas que laboran para la organización y sus familias. A uno ya le llama la atención encontrar que hay empresas, por ejemplo, que muy contrario a lo que se hacía años atrás, hay empresas que por razones internas poderosas definen que contratan grupos familiares con criterios y argumentos donde dicen es que yo prefiero beneficiar una comunidad específica en unas condiciones determinadas y yo me dedico a ese nicho y trabajo con este tipo de personas. Digo antiguamente porque antiguamente incluso no se podía ser esposos o familiares dentro de una misma empresa porque eso muchas veces generaba hasta polémica y tenía finalmente que salir uno de los dos o los dos. Entonces ya son culturas cambiantes que en la medida en que se nos van presentando estos contextos nos van cambiando. Todo eso hay que tenerlo en cuenta. Finalmente lo que buscamos es cero accidentalidad o cero enfermedades laborales. Esto más es un enfoque metodológico porque la única empresa que tiene cero accidentes, sinceramente, es la que está cerrada. Sí, porque estamos en una dinámica humana, pues que uno decir que va a controlar toda la accidentalidad. Nos enloquecemos y morimos en el intento, pero yo sí puedo minimizar, sí puedo tener incidentes con mínima pérdida, mitigados completamente o incluso sin ningún tipo de severidad. Pero sí se me van a seguir presentando incidentes. Lo importante es no bajar la guardia, estar siempre en la jugada, como decimos coloquialmente, y estar permanentemente vigilando y controlando para que esta situación no se nos vuelva más allá de un límite tolerable. Algunos principios para la prevención de riesgos laborales en el lugar de trabajo. Yo quisiera aquí que nos hiciéramos una agenda muy práctica. La OIT propone unos principios, yo se los voy a esbozar aquí rápidamente. Prevención, en primer lugar, comportamiento seguro en el ambiente laboral, uso seguro de equipos y herramientas, uso de elementos de protección y por supuesto el cuidado mutuo. En este último punto del cuidado mutuo debemos tener en cuenta que ya hemos migrado un poco en el concepto, ya no nos concentramos en hablar de autocuidado, sino en el cuidado mutuo. Cuídate que yo te cuidaré. El concepto no es que yo me cuide solo en mi mente laboral, sino que nos cuidemos todos. Y es un concepto bien interesante porque esto hace que yo en una forma importante me involucre, no solamente en el cuidado de mi integridad, sino en la integridad de mi compañero. Y en la medida en que yo me involucro con él, él se involucra conmigo y todo bien, como decía el pibe, ¿cierto? Vamos todos hacia adelante. Entonces ese concepto es importante que lo vamos migrando del autocuidado hacia el cuidado mutuo. Esto nos permite entonces mirar un poco que realmente no es tan complicado identificar los riesgos y controlar los peligros. Es cuestión de un sentido común técnico, definitivamente. Algunas reflexiones aquí. ¿Qué es importante para este concepto de prevenir es mejor que curar? Definitivamente promover valores y principios. Integridad, compromiso y respeto mutuo. Eso es fundamental. Que todos nos comprometamos en una actitud proactiva y de control frente al riesgo. Generar compromiso, honestidad y convicción en los líderes es el mejor camino. Eso es un tema importante. Desde arriba, si vamos a instaurar un estándar de seguridad y vamos a respetarlo, somos todos. Y esto incluye desde la gerencia hasta el nivel operativo. Todos nos debemos involucrar. Gestionar el estrés, identificar el exceso de carga mental, promover valores personales y familiares, nos mejora la condición. ¿Por qué lo pongo allí? Porque definitivamente cuando no hay clima laboral, cuando hay dificultades, cuando hay niveles de estrés, caemos en el subestándar o perdemos el respeto del estándar de seguridad. Y ahí es donde damos la oportunidad a que el riesgo se haga efectivo y nos afecte. Consumo de sustancias psicoactivas. Este que es un tema bien interesante, muy álgido. Definitivamente hay que evitar el consumo en los sitios de trabajo y no promover las actividades sociales alrededor del consumo de sustancias psicoactivas, así sean legales. Ya la tendencia es hacer una promoción más bien de los valores familiares, la integración familiar y aquellas reuniones de fin de año están orientadas ya o se deberían orientar en una forma distinta. No es sentarse uno a ver cuál es el que se va a tomar todo el trago que hay hasta que se le sople el ombligo, como dicen por ahí, sino mirar una situación distinta, no que promueva este tipo de situaciones. Fortalecer el trabajo en equipo, fundamental. Recordemos que la diferencia básica entre trabajar en equipo y trabajar en grupo es que en grupo todo el mundo hace lo que quiere, en equipo todo el mundo se organiza. Filosofía, cae. Horas extras. Muy importante dosificar el uso de las horas extras. No es fortuito que el ministerio luche tanto con este tema. Las investigaciones han demostrado que definitivamente trabajar más de dos horas extras por jornada incrementan significativamente hasta más del 60% de la accidentalidad laboral. Cuando uno empieza a estudiar los accidentes de trabajo, se da uno cuenta que la mayoría de las personas estaban en horas extras. Es un tema a revisar, ¿cierto? Es un tema a revisar. Segundo principio importante frente al tema. Bueno, esto pues es un poco de ambientación frente al tema de prevenir. Es importante la señalización, por supuesto. Todas estas estrategias nos dan un beneficio grande en la parte de prevención. Segundo componente sería entonces el comportamiento seguro. Y finalmente, escuchar al operario para hacer mejor el trabajo como parte de las ideas y los compromisos que debemos tener desde y hacia los trabajadores. Estos elementos nos permiten mejorar ese comportamiento seguro, que es un principio muy importante frente al tema de seguridad y salud en el trabajo. Un tercer elemento es el uso de equipos y herramientas. Uso seguro de equipos y herramientas. Convertir los límites y barreras en oportunidades es cuestión de actitud. La resistencia al cambio es difícil a veces con la gente que cambia la actitud frente al riesgo. Es que yo siempre lo he hecho así, ¿cierto? Y nunca me ha pasado nada. La respuesta es muy sencilla. El cementerio está lleno de gente que nunca se había muerto. ¿Sí o no? Entonces, la resistencia al cambio hay que trabajarla, definitivamente. Evaluar el tipo de tarea, definir las herramientas necesarias y los elementos de protección adecuados. A veces vemos personas utilizando elementos de protección o herramientas que nada que ver con la labor o la actividad. ¿Dónde están los estándares de seguridad para la utilización adecuada de herramientas? Eso es lo que hay que revisar. Otro tema importante aquí es usar adecuadamente las herramientas, ¿cierto? Solo manipulación y posturas seguras. Es insistir en el tema de la actitud de la persona frente al tema. Siempre promover el uso y utilización de herramientas que tengan debidos manejos preventivos y correctivos. Cuando yo identifique una herramienta defectuosa, debe existir un procedimiento automático para que esa herramienta no siga rodando hasta que nos genere un incidente o un accidente. Evitar las posturas incómodas, ya lo veíamos ahora. Fortalecer y dosificar las famosas pausas activas como parte de los programas de acondicionamiento físico. Ya no hablamos de pausas activas como actividad independiente o central para controlar o mejorar la fatiga osteomuscular. Estamos hablando de temas de acondicionamiento físico que incluyen estrategias que van desde el fortalecimiento, la resistencia, la calistenia que es el calentamiento y la relajación o recuperación que es la propia pausa activa. O sea, montar programas de acondicionamiento físico en actividades donde haya mucha utilización de la mecánica del cuerpo es importante y da resultados. Y por último, obviamente, no consumir alimentos ni bebidas ni fumar en los sitios de trabajo. Además de que está prohibido por ley, nos va generando situaciones donde se pueden disparar los factores de riesgo de otro tipo y nos va generando otras situaciones de exposición al factor de riesgo. Bueno. Luego vamos a mirar el otro concepto importante que es el concepto que tiene que ver con el uso específico de los elementos de protección. La medida de protección es complementaria, no es un control de riesgo. Yo realmente no estoy interviniendo en el factor de riesgo. Estoy dándole un elemento para que me sirva de barrera entre el factor de riesgo y la persona. Entonces, uno no puede utilizar los elementos de protección de entrada para controlar un factor de riesgo. La palabra lo dice, son complementarios a otras medidas de protección. Ojo, los elementos se deben utilizar por convicción y no por obligación. La gente cuando los usa, cuando pasa el supervisor, cuando pasa el jefe o como me decía un personaje una vez, hombre, usted para qué utiliza todos esos elementos de protección. Me dice, doctor, yo me pongo casco, gafas, careta cuando voy a soldar, el uniforme, el arnés, la protección aditiva y entonces, eso es para que no me reconozca. Bueno, otro aspecto importante es utilizar el elemento de protección adecuado, ¿cierto? No el más barato, no el más económico. ¿Qué hay que proteger los hoyos? ¿Qué es lo más barato que se consigue en el mercado? Punto. No, analicemos un poquito más allá la relación costo-beneficio realmente para utilizarlos más adecuados. Deben ser siempre suministrados por el empleador y su uso debe ser vigilado por el mismo. Eso es un concepto jurídico que yo pienso que no ha perdido vigencia. Ya lo revisaremos con la doctora Natalia. Y es que definitivamente el empleador tiene una obligación de entregar el elemento y vigilar que lo use. Porque si la persona no lo usa, para la jurisdicción o para la normatividad, se entiende que el patrón o el empleador simplemente es un cómplice en el no uso del elemento de protección. Ah, pero es que la persona ya le entregue el elemento de protección y no la usa. Pues si no la usa, usted haga el indebido proceso según su reglamento interno de trabajo. Porque usted puede, en un momento determinado, terminar unilateralmente el contrato por incumplimiento de una normatividad interna. No es que la persona me firmó una carta diciéndome que él asumía la responsabilidad de no ponerse el casco en el sector de la construcción porque el casco no lo deja pensar y le recalienta la cabeza. Argumento para él válido, pero para el empleador no. Esa misma carta saben para qué sirve. Para anexársela a la solicitud del ministerio para poder terminar unilateralmente el contrato. Porque yo no puedo ser cómplice de esa posición de la persona insegura. Es un acto inseguro y yo tengo que solucionar el tema. Entonces, ojo con eso de que tenemos la responsabilidad ahí frente al tema. El trabajador debe utilizarlo siempre. El proceso disciplinario, como les acabo de explicar. Y lo mejor definitivamente es la capacitación. Es decir, cuando capacitemos a la gente, seamos consecuentes. La mejor forma, eso es como con los niños. Si nosotros queremos que realmente tengan un comportamiento de uso de elementos de protección frente al tema, demos ejemplo. Uno ve, con todo respeto, gerentes, supervisores, directivas que entran a las plantas de producción y no utilizan ningún elemento de protección. ¿Qué hace un trabajador? Si no lo usa don Francisco, eso es que no hace nada. ¿Y yo para qué me lo va a poner? ¿Don Francisco qué es el que sabe? Si no lo usa, es porque no lo necesito. ¿O no? Lógico. Hombre, es tan importante el tema que todo el mundo lo usa por igual. Los mensajes, los mensajes visuales, rescatemos ese tema. Definitivamente hay estudios que han demostrado que los mensajes visuales permanentes sobre la salud, sobre todo a menos, por ejemplo, ¿prohibido fumar? No. Ambientes libres de consumo de humo de tabaco. Mensajes proactivos, propositivos, definitivamente. Hasta el 45% de estos mensajes proactivos y propositivos tienen un impacto muy benéfico en la gente, tengámoslo presente, ¿cierto? Son estudios que ya lo han valorado. Otro aspecto importante es definitivamente los valores personales. No podemos poner la familia por encima o por debajo del trabajo. Yo creo que es equiparar. Saliste de tu hogar, viniste al trabajo, vuelves a tu hogar. Es un tema de vinculación permanente. No es que traigamos la familia para el trabajo ni nos llevemos el trabajo para la casa. Ninguna de las anteriores. Pero sí es tener claridad que es tan importante mi hogar como mi lugar de trabajo y viceversa. Entonces, yo pienso que es una simbiosis que debemos tener muy presente en un momento determinado por el tema de responsabilidad y de corresponsabilidad. Otro aspecto importante es frente, obviamente, a la actividad física y al tema de la alimentación saludable. Estamos muy quietos, muy sedentáricos y comiendo mucha comida de chatarra. Muy pegados de los aparatos, del celular, del computador y eso nos está matando poco a poco. Hay que hacer una reflexión frente al tema. Y en ese sentido, de pronto, me encontré esto que me pareció interesante y es promover en los trabajadores por lo menos el desayuno, la primera comida del día, cuando estamos hablando de jornadas laborales cotidianas normales o habituales, definitivamente la comida más importante del día es el desayuno porque nos activa el metabolismo hasta en un 10%. Para citar, pues, como algunos elementos importantes que tienen que ver con lo del cuidado mutuo y esa corresponsabilidad que tenemos con lo laboral. y lo extralaboral. No me queda finalmente sin darles los agradecimientos. Espero que el tema les haya gustado y les genere algún impacto. Y como les mencioné, a través de la página de CTA y de YouTube, van a poder acceder a estos videos y a estas presentaciones. Yo sugeriría con todo respeto, si se puede, que los utilicen y los repliquen en la empresa. Este es un material que se trajo con el ánimo de compartirlos con ustedes con el fin de que tengan elementos para apoyar las actividades de capacitación. ¿De acuerdo? Bueno, no sé, muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!